Vicky, Victoria, te digo Vicky cariñosamente. Igual no me dicen Vicky, eh. No, yo te digo Vicky. Me gusta que me digan Vic o Onet. Una Vicky o una Virome. No, pero con V corta y... Ah, bueno. Pero suena Vic. No, vos sabes, este, Oneto. Ay, me gusta, me gusta. El apellido de tu papá, ¿cuál era? Beloni. Belarga, E, W, N. Ah, Beloni. Beloni. Oneto es el apellido de mi mamá. Sí, este, vos sabés que la vez pasaba hablando con Pacho Donner acá. Sí. Yo se lo cuento siempre a los actores porque yo no me había caído la ficha. Cuando empezó la democracia, después de la maldita dictadura, Pacho Donner empezó a ser, estaba ministro de Cultura. Claro. Empezó a ser, secretario de Cultura, empezó a sacar a la calle las bandas, todo. Yo lo adoro, Pacho. Yo protagonicé una obra de él que se llamaba El Arco de Triunfo. Que hablaba del 2001, de quienes se habían ido en el 2001 por la crisis y después volvían. Este, que fue lo que pasó, ¿no? Claro. Este, que fue una obra divina que, bueno, yo aparte lo admiro muchísimo. Le mando un beso, él lo sabe. Sí, él nos mira todas las noches, además... Que lo encuentro, se lo digo. Pacho es de los amigos que lo llamo y digo, venite esta noche y viene, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, a mí me encanta. No, sí, aparte es tan interesante hablar con personas que tienen... Esa historia. ...intelectuales. Él tiene una extraña fascinación en su ser, que es un personaje que podría ser el patriarca de los pájaros. A ver... Y porque Pacho son esos tipos que vos siempre quisiste tener para sentarte y escucharlos hablar, ¿no? Ah, sí. A mí me encanta. Sí, obvio, sí, seguro. Él y Jorge Tellerman también. Oh, Jorge. Vi la entrevista que tuvo acá con vos, que la verdad que estamos esperando que nos vengan a hacer la paella, entonces. Bueno, te invito, porque estoy pensando dentro de 15 o 20 días... Es más, tengo que hablar con Paco por el tema logístico, porque yo quería cocinarles a los que vengan a la noche algo rapidito. Sí. Y hacerlo picando algo el programa, ¿no? Me gusta. Convino con los chicos, todo. Obvio, contá conmigo, pero así como una mesa de seis. Sí, te va a charlar, te va a charlar. Que se pueda charlar. No voy a hacer la de Mirta, que te queda la comida acá. Que la gente trague. No, me parece muy bien. Pero me ponen una cocinita acá, entonces yo por ahí les hago unos canapés, les preparo unos pancitos. O el que viene, viene con algo rapidito para hacerme, me dice que quiere, trae las cosas y las picamos una longaniza. No, la idea está fantástica. Aparte siempre con la comida, la comida es como un estímulo también, el buen comer, el buen beber, para charlar, para... Claro, el vino para los amigos. Sí, sí, sí. Yo me vengo de una época de Villa Gesell, donde la noche y el vino compartido entre amigos, bueno, lo dice Alberto Cortés, yo no me inventé, no, los duendes del vino. Claro. La otra intimidad. Y las famosas tertulias, ¿no? Claro. Me parece que justamente aparte de este horario que estamos saliendo al aire, son horarios que invitan también a eso, a reflexionar. A la reflexión. Vos tenés que tener un horario, mirá, te digo el horario y te voy a hablar con Paco, viernes 12 de la noche para hablar de Entre Mujeres. Bueno, dale, por supuesto, y la llamamos, la llamamos a Adriana Salonia, a Selena Fon y a Emilia Claudeville, que también son parte del elenco de Relatas de una Mujer, todas mujeres actrices comprometidas también con lo social y que bueno, estamos acá muy contentas. ¿Alguna de estas mujeres fue golpeada? Mira, en realidad cuando hablamos, la obra habla de violencia machista, que quiere decir violencia machista de una mujer que es Aurora, que es la protagonista que atraviesa un momento donde es víctima de violencia machista a través de los golpes, pero justamente esta obra, esta mujer logra salir, el protagonista es Aurora, pero es interpretado en cuatro momentos, el comienzo, la abertura, el comienzo, el infierno y el despertar. Y en cada momento somos cada una de las actrices que pasamos por eso, pero somos la misma mujer, o sea, es hablar desde todas las mujeres. A todas las mujeres en algún momento de la vida nos hemos encontrado con alguna situación violenta, que no generalmente tiene o no necesariamente tiene que ver siempre con la violencia de los golpes, porque cuando hablamos de este tema, que aparte nos atañe a todos porque vos también sos periodista y ves lo que pasa con las noticias, con los diarios, las violencias hay otro tipo de violencias también que no son solo los golpes. Y no solo a las mujeres. Claro, las violencias también psicológicas, las violencias económicas, las violencias patrimoniales, las violencias también mediáticas. Por ejemplo, las actrices que estamos en este medio durante tantos años también, hemos sido víctimas de violencia mediática, de cosificarnos, de tratarnos como una cosa. De prejuzgar. De prejuzgar. Así que me parece que está bueno, a través del arte, a través del teatro específicamente, con esta obra relatada de una mujer, poder sensibilizar para poder lograr una transformación en este tema. Yo soy una convencida que la suma de pequeñas voluntades hacen las grandes transformaciones. Así que bueno, ahí estamos. El teatro termina siendo, mucho más allá de los políticos, mucho más allá de todo, termina siendo la homeopatía de la libertad. Porque la alopatía te cura el dolor, el síntoma, pero no la enfermedad. En cambio, la homeopatía, con dosis muy pequeñas, te va haciendo tomar conciencia y te va sacando lo que se llama el Similinium, que es el producto exacto para lo que vos tenés. Lo que te decía Jorge Ter, hermano, en tu entrevista, que yo la vi de pe a pa, porque... ¿Te gustó? Bueno, yo te veo todas las noches. Muchas gracias. Me duermo con vos. Muchas gracias. Es un placer, la verdad que es un placer. Y Jorge decía algo con lo cual yo coincido, que el teatro es el lugar del encuentro. Claro. El teatro nos une, la cultura nos une. Están distintos. A mí como me dicen, ¿qué preferís? ¿El teatro, la radio? No, 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 no. El teatro tiene que ver con la iglesia, con una religión. Tiene que ver con comulgar. Totalmente. Porque toda la gente va a compartir un momento en común, bueno para todos. Y aparte no solamente el público que va, se va transformado, sino nosotros los artistas que estamos arriba del escenario, nos vamos transformados también de cada función. Y en esta función en especial es doblemente la transformación. Porque aparte después de la obra hay una charla, debate, donde también se suman especialistas en género. Nosotras simplemente somos actrices. Es exacto. Somos un medio para que después se pueda seguir hablando con especificidad del tema. Y ahí se suman las chicas del Consejo Provincial de las Mujeres, que son Cristina Álvarez Rodríguez, Jorge Alina Bertoni, las chicas que realmente saben de eso. Vos sabés que es muy bueno porque el teatro no termina con el saludo. Después viene la mejor parte del teatro. Que es el después. La comunión. Claro. Es el conocer al otro. Se cuenta que el otro respira, que tiene una historia, que te cuenta su problema. Ahí está la riqueza del actor, ¿no? El actor se transforma como en un juglar, donde después al otro lugar que va, lleva todo lo vivido en el lugar anterior y lo cuenta. Ahí está la riqueza. Yo detesto a los tipos que salen de la radio, de un canal, o de donde salgan con anteojos negros y no saludan a nadie. No. Yo saludo hasta el último técnico. Entro a un canal, saludo hasta el último técnico. ¿Sabes lo que son estos guachos mantenidos? Sinvergüenza, borrachos, drogadictos asquerosos. ¿Sabés lo que pasa, Daddy? Yo siento que las estrellas están en el cielo. No olvidás. Pero olvidás. Y aparte, cuando uno tiene tantos años de profesión, la verdad, hemos visto tantas estrellitas estrellarse. Por favor, uno viene remando dulce de leche. Adriana, reconocidísima. Adriana Saloña, que tiene una carrera enorme como actriz. No sé quién es Victoria Neto, pero el resto... Aparte, es muy amiga mía. Con Adriana, imaginate que nos conocemos hace 25 años, protagonizamos juntas una obra teatral con Franchela y Suar, que era la cena de los tontos. Te estoy hablando de ti. Excelente. Más de 20 años. Claro. Éramos unas nenas. Sí, claro. Ahora seguimos siendo. Son pendejas. Ustedes son pendejas. Son pendejas, pero igualmente, es barro esto que decimos de los boludos que se la creen. Hace tres, no sé, la semana pasada, vi una pendeja acá y le decía a las chicas de maquillaje, ¿qué colores tenés? No, ese no. ¿Cuál otro? Y a la peluquería, que es un amor. No, así no. No, mirá. Se ríen, se ríen los chicos. ¿De verdad? Nena, tengo 10 más para tener. Y yo me estaba sacando el maquillaje y le digo, che, Rubia, ¿quién sos vos? Ay, yo trabajé en esta de las monjas. O sea, mirá, yo tengo una nena, mi hija tiene 8 años. Sí. Y yo desde chiquitita, cuando le agarran aires de princesa, yo le decía a Eva, mirá, vacá. Hacete de abajo, nena, hacete de abajo. Y ahí ya le quedó, hacete de baja. Entonces, cada vez que alguien tiene una actitud como agrandada, todavía yo, viste que hay ciertas cosas con los chiquitos que no les querés corregir porque te siguen resultando amorosas. Entonces, cuando de repente yo agarro, ay, no, porque esto no, así, ay, mamá, hacete de baja, mamá. Bajó un cambio, bajó un cambio. Y yo a esta le dije, yo no te conozco. No, pero tú, era quinta monja a la izquierda en el fondo. Claro, claro. Y le digo, pero, ¿qué te queda chiquita para cuando vos seas famosa? Le digo, porque si hiciste cuatro cosas con su ar, de extra, y ya venís a basurir a los compañeros, estás loca vos. Y bueno, pero es así, se tiene que darle la cabeza contra la pared para después... Y sí, pero no contra la tuya. Porque yo hago una paciencia, aguantar boludo, no tiene. Y ya está. Ay, David, cómo te quiero. Y ya está. Tengo un punto donde basta, ya está. Sí, me parece. ¿Qué vamos a hacer esto? Sí, está bien, no me chamulles, vamos. Vamos para la tarde. Pero no me chamulles. Sí, Vicky, y le está haciendo muy bien con esto. ¿Quién la escribió? Mirá, la escribió Luciana Giordano, que está acá, acaba de llegar. Sí, a venir. Es la autora y directora de la obra. Mirá, aquel que está allá, que me cuidan. Me dice, es mago el saco, no se baja. No, no se baja, es así, amor. Es así. Vení, Lu, sumate. Queremos que la bajo. Hasta Lu, que es una diosa total. Hola, ¿cómo estás, linda? ¿Cómo va? No me gusta mentirle a la gente. Ya nos habíamos visto. Me estaba esperando para entrar. Pero viste qué buena actriz que soy. Qué buena actriz que soy. Bueno, vos dijiste, hagamos como que acaba de llegar. No, claro, porque ella ahí se entró después. Pero yo la verdad que no me gusta mentirle a la gente. Me parece que me parece. Me parece que me quedó linda igual la entrada, así como de... Hacela de nuevo, si querés. O sea, es que como los programas de radio, que el conductor y la locutora se acuestan de una a tres y después dicen, ¿cómo le va Marta? ¿Cómo anda? Deme. Y me voy a tratar de ustedes. Dorme junto. Claro, dorme junto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo hiciste la música esta? ¿Cómo es la música? En realidad es una canción que se repite todo el tiempo, en cada uno de los actos. ¿Pero en diferentes compases? No, es la misma canción que se repite. Yo hice el guión de la obra y necesité una canción que acompañara este relato y elegí una canción que se llama Cierro las Puertas. Yo hace poco edité un disco y entonces sumé todo el tema música y dramaturgia, que es otra cosa que también hago, en esta obra. Y sabés que con Luciana, déjame contarte, nos une una historia en particular. Sí. Porque Luciana, en realidad, esta idea, esta iniciativa también de proponerle a Cultura Provincial de Buenos Aires y al Consejo Provincial de las Mujeres promover esta obra para sensibilizar contra justamente la problemática de la violencia hacia las mujeres. Yo la había hecho hace dos meses en el Museo Evita. Ella trabaja en el Museo Evita. Yo trabajo en el Museo Evita. Y la hicimos gracias a Cristina Álvarez Rodríguez, que es la directora del museo, me habilita a cumplir estos sueños de hacer con el teatro acciones sociales. Y hice esta obra en el museo. Y en esa ocasión también, bueno, yo dije, bueno, pero hagamos una cosa, llamemos a una actriz también amiga mía y también la llamamos Adriana, porque Adriana es como que la amo, la adoro, así que también colaboró. A mí me pasa con Lipporache, uno siempre tiene un actor amigo que quiere trabajar para estar con él. Yo no quiero trabajar con gente que quiero, que tenga onda. En esa primera función estuvieron también, las vamos a nombrar, Alejandra Rincón y a Laura Federico. Y también en la primera función de Relato de una Mujer, que fue solo con dos actrices, sin las videoinstalaciones, fue una cosa mucho más simple, que es Paula Manzoni. Pero en esta última oportunidad que fue en el museo, la llamé a Vicky para que se sumara y el proyecto lo hizo propio. Es una topadora, es una productora increíble que le encantó el texto y ahora está por todos lados, estamos por todos lados. Porque ahora tiene que hacer la gira. Sí, sí, sí. Tiene que ser un promotor de gira. Vamos a hacer seguramente misiones, tenemos también pedidas para Quilmes. Sí, pero tienen, por ejemplo, un teatro maravilloso reciente, Hablada Azul, Tandil, Olavarría. Hay unas salas maravillosas, hay una gente muy cálida. Lo que ha crecido, por ejemplo, Olavarría... Sí, totalmente. Estuve en Olavarría hace poco con La Mujer Justa. Sí, sí, es un teatro enorme, aparte. Entrás con el auto a Bicelaria, maravilloso, está muy linda, las provincias están muy lindas. Y con Luciano déjame contarte que te decía que nos une a una historia en particular, porque cuando me llama me dice, vos te acordás de mí, a ver decime, yo soy la hija de Gustavo Giordano, Gustavo Giordano fue director del Teatro Alvear y del Teatro Auditorium de Mar del Plata durante muchos años, pero en su gestión del Teatro Alvear yo debuté en teatro con Don Fausto, con Alberto de Mendoza, Danilo de Vizia, Perla Santalla, con una parte, imaginate, música de Chango Bafarias Gómez, Vestorio Renata Ayuse, Oscar Araide, dirigidos por Emilio Alfaro, un súper mega espectáculo. Y yo tenía mi primer desnudo, yo debuté con un desnudo total en el escenario. ¿Por qué tanto desnudo? No, bueno, ese fue mi primero. Pero hiciste un play, bueno, también hiciste... Bueno, pero hace ocho años, mirá, desde que soy mamá no me pongo más en bola. La pregunta, no tengo que hacer. ¿Por qué si es artístico, cuando son madres, dejan de ponerse en bola? Y porque uno, yo soy una mujer que me gustan los desafíos nuevos. Cuando uno ya hace una cosa y ya la hizo, ya está, ya la hiciste. Digámosle a la gente que ponerse en bolas tampoco es... Bueno, vos tenés una muy buena, excelente figura, pero ponerse en bolas también hay que hacer tomateo, ¿no? Bueno, o sea, hay que estudiar la letra, hay que estar... No, bueno, lo que pasa es que, mirá, yo siempre digo, nos faltan 400 años para hacer Amsterdam, para hacer una sociedad un poco más evolucionada. Lo único que tiene, lo malo es que si te pones en bolas una vez, te llaman después siempre, te dicen, mirá, hay un desnudo... No, boludo, basta, ya está. Igual en esa obra que se ponía en bolas, hacía una obra de Pedro Orgambide, una adaptación del Fausto de Goethe, o sea, tenía una letra... Bueno, tenía una justificación. Absolutamente, era bellísimo el desnudo. Y aunque no lo tuviera, pero también puedo hacer... No, no, pero no es lo mismo. Madre Coraje. Tenía 20 años, no, no, tenía 20 años, imaginate debutar en teatro con semejante elenco y con semejante estructura, era una cosa que era una maravilla. Eso te pone más nervioso que desnudarte. Claro, pero ¿qué te pareció? Oscar Aray, nada menos... Sí, sí. Oscar fue un iniciador en la coreografía en el mundo. Sí, sí, fue un espectáculo que yo creo que nos marcó a todos los que participamos en ese espectáculo de Por Vida, porque realmente fue un antes y un después para mí en la carrera de todos los que intervinimos y pasamos por ese don Fausto. Victoria, antes de seguir con el teatro, no es un golpe bajo, simplemente pasarlo yo. ¿Lo matan en el 71 a tu papá? Lo matan en el 71. ¿Adelante tuyo? No, mi amor, yo soy japón. Ah, vos naciste después. Yo nací después. ¿Adelante de tu mamá? No, 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 lo matan a mi papá, Manuel Beloni, el 8 de marzo del 71 junto a Diego Frondizi en Rincón de Milber. Ah, Diego Frondizi, el sobrino de Frondizi. El sobrino de Frondizi. Él militaba... Sí, me acuerdo, perfecto. ...un militante peronista y bueno, yo nazco cuatro meses después, el 26 de junio del 71. Ah, en ese tiroteo muere tu papá. Claro, exactamente. Me acuerdo perfecto de Frondizi. Bueno, no fue un tiroteo, fue una ejecución. No, fue una masacre, sí. Este, es distinto. Y bueno, después de eso, mi abuela, o sea, Lili Mazzaferro, se convirtió en una de las primeras líderes. Fue, de hecho, la primer líder de la rama femenina montonera en Argentina. Fue la que dio el discurso de la rama femenina montonero en el Luna Park, en el 73. Digamos que lo mató la triple A, entonces. Bueno. Sí, sí, porque... Sí, sí, yo soy una sobreviviente del terrorismo de Estado. Claro. Llevo a mi sangre una porción de nuestra historia nacional militante. O sea, que no es casualidad que yo esté hoy donde estoy también involucrada políticamente y comprometida con cosas sociales y apoyando abiertamente también al peronismo y, en este caso, a Daniel Scioli. A Daniel lo queremos todos. Y hoy lo decía en la radio, hay gente que por ahí no lo vota, pero lo quiere. Y hay gente que lo quiere igual y lo va a votar porque lo quiere a él. Cuando lo identifican, es la continuación de los K, es la continuación de los R, ¿no? Es querido. Es una figura popular, que la gente lo quiere y que es muy inteligente. Ha demostrado también, yo creo que habla también de las personas, la experiencia que lleva en la vida. Y tiene una gran mujer al lado. Ha demostrado a lo largo de la vida, no solamente su carrera deportiva, en su carrera como empresario, en su carrera política. Y tiene una mujer bárbara al lado. Obvio, Karina. Los hermanos son fenómenos. La sobrina labura acá con nosotros. Son muy buenas familias, gente muy sencilla. Yo no tengo dudas de que no sea el presidente, así que bueno, estamos acá. Sí, casi todos estamos seguros, pero todavía faltan... ¿Falta nada? Faltan dos charlas más de Macri. De Lilita. De segunda zona. Sí, sí. A mí me da látima, yo lo conozco a Macri, me cae simpático, pero realmente es un país que lo que hay que manejar. No, pero yo que tocaste el tema, sí, porque si no queda un poco para arriba. Yo creo que la vida, sí o sí, es como el Rey León, hay un momento en la vida en donde uno no puede, es como el legado, uno tiene un destino. Claro. Esto es así. Uno pudo haber estado con amnesia o haciendo otras cosas. En mi caso, que yo construí una carrera como actriz muy fuerte, una carrera de 30 años. Pero en este momento yo siento que mi actriz también está ligada también a temas sociales y la verdad que me gusta, es una aventura que siento que uno le puede aportar también en el lugar de artista, si se compromete con temas sociales, es una doble gratificación. Doble función. Sí, una doble gratificación. Esta no función de teatro, doble función. ¿Vos sabés qué? Yo que soy más grande que ustedes, esto que ustedes hacen ahora era muy normal en los 70. Claro. Porque era teatro abierto. Totalmente, bueno, la época de Emilio Alfaro, o sea... Gente de teatro. Seguro. Barilar Rojo, Barro Mujica. Pero lo que pasa es que después yo les cuento siempre a los chicos, cuando los chicos dicen, pero era así la dictadura, mirá, yo sé todo lo que hicieron y también sé cómo terminaron con la cultura, cómo mataron a la cultura, ¿no? Cómo pasamos de escuchar, por ejemplo, a Cafrune, a la felicidad, ja, 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 ja. Bueno, sin duda fueron los años más nefastos de la Argentina. Exacto. Y gracias a Dios, por todas las políticas también que se hicieron en el gobierno de Néstor y Cristina, que un presidente acepte lo que hizo Néstor, que la responsabilidad del Estado, que el Estado fue el responsable justamente de la muerte, del genocidio, es muy fuerte, es muy groso. Es muy linda esta charla, después sigo con el teatro, a mí me apasiona, vos sabés que me apasiona. Sí, sí. Por dos razones, yo soy alfonsinista, entonces cuando dicen Néstor y Cristina, digo, pará, pará, pará. ¿Verdad que el que arrancó con todo esto y estuvimos seis años cuidando la plaza para que algo rico no se la lleve? Con los peronistas, con Cafiero. Que nos ayudó mucho. Aparte fue el primer presidente democrático. Pero te preguntaba en el 71, porque la dictadura empieza en el 74. Pero después hay un Lanose, están los Montoneros y el ERP, la masacre de Seiza, y después viene, antes Cámpora y Solano Lima, y tu viejo viene a morir en la... Lo que después fue Montoneros. Después mi abuela en el 74 se tuvo que exiliar por un pedido de captura de Isabelita, que si se quedaba en el país era boleta. Entonces era triple A. Y bueno, estuvo, o sea, muchos años exiliada, recién pudo volver al país, después de la democracia, en el 83, en el 84 la pudimos traernos, ayudó Luis Dualde de Derechos Humanos a que ella pudiera volver al país. Y bueno, fue un reencuentro muy hermoso, porque imaginate que yo no la conocía a mi abuela. Qué increíble, ¿no? Qué... Qué... Y poder reconstruir también... Qué historia. Mi pasado, me parece que uno, cuando reconstruye los pasados, uno se puede proyectar a un futuro, que es el futuro que queremos todos, un futuro con memoria, verdad, de justicia, justicia social. Entonces uno tiene que seguir hablando del pasado para poder seguir adelante. Uno tiene que armar de los pedazos una vida como puede. Totalmente. Nosotros somos dos generaciones, o tres, dos diría, muy sufridas, ¿viste? Fuimos como laucha de laboratorio. Yo que estoy ya en la vuelta de la vida. No, 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 no. Es un tipo joven. No, pero la vuelta, joven, pero la vuelta, porque ya... Vos empezás a plantearte... Yo a veces pienso, un ejercicio teatral. Cuando yo tenía ocho años, nunca hubiera imaginado que me iba a pasar todo lo que me pasó. Nunca hubiera imaginado guerra de Malvinas, que se fue mi hermano, dictaduras, noches largas, colectivos que cargaban gente, ametralladoras, a mi viejo se lo llevó un tal Pistone, Pistone, que era un mano de obra, ¿viste? Era como Aníbal Gordon y se lo llevaron de una imprenta de becas y lo tuve que ir a buscar y pagar para que lo saquen con vida un primero de mayo porque los iban a fusilar. Bueno, pero con más razón, o sea, entonces los que dicen que vivimos en una dictadura es una barrabasada total. No. Si hay algo que tenemos que celebrar todos los argentinos hoy en día es que estamos en democracia, bueno, y que vivimos un momento histórico. El que diga eso no vivió la dictadura. No vivió la dictadura, exactamente. El otro día dijo algo Gerardo Romano, yo respeto, pero no me gustó cuando dijo voten, votar a Macri es como votar a Hitler, ¿no? Te equivocaste, te equivocaste. Te podés votar como el culo votando a Macri, pero Hitler no. La dictadura no se compara con nada. No, no, no. Un turro no se compara con nada. Eche, bueno, y volvemos a esto. Entonces, ustedes... Mañana yo quiero convocarlos porque aparte la entrada es libre y gratuita. Ahora vamos, tenemos una hora para convocar a la gente ahí. Mañana el teatro de Coliseo, porque está en La Plata, es un teatro divino. Hoy estuvimos en La Plata en una conferencia de prensa con todas las chicas del Consejo Provincial. Estuvo también el intendente, Pablo Bruera. Muy buen chico, muy buen chico. Y después también estuvo una diputada que se dedica especialmente a género, Valeria. No quiero decir mal su apellido, pero bueno, Valeria. Bueno, hay muchas chicas que se dedican a género. ¿A qué atribuyen ustedes que haya tantas mujeres? Porque ya es bochornoso, ¿no? En un momento eran las entraderas. Ahora es mujeres muertas. Esta semana es terrible. Está loco, oye, un tarado, golpeó a una mujer hasta que la mató, viste, la chica, la chica. Tremendo, tremendo. Hoy en Mar de Plata, justamente en el encuentro, en el 30 Encuentro Nacional de las Mujeres, hubieron dos femicidios ese mismo fin de semana. Claro, porque si es una marcha ni una menos, y al otro día arrancaron a matar más mujeres. ¿Qué le pasa en la cabeza a un tipo así? No, un tipo así tiene que... O sea, el que mata a una mujer, yo deseo todo el peso de la ley y que no salga más. Sí, pero que no salga, no que salga a los 20 años, que no salga. No, claro, seguro, seguro. Pero nuestro aporte es a partir de la cultura, del arte, de la educación. Yo creo que la verdadera transformación, Babi, es a partir de la cultura y de la educación. Porque tenemos que romper con esa educación que tenemos desde tantos años en nuestro país y en el mundo patriarcal, que desde chiquitos, desde la escuela, el chiquito, si no haces esto, sos un maricón, haces esto. Entonces desde chiquito se le va metiendo y es muy difícil desarticular eso. Por eso es un trabajo tan arduo y hay que seguir... Son de tipo de género. Claro, hay que seguir desarticulando. Vos que le atreven a punta para el próximo espectáculo con el mismo elenco. Dale, vamos. Yo estuve haciendo un estudio sobre el tango. Y si vos escuchás las milongas del Mundo Rivero, a la mina le meten tres castañazos, treinta y dos puñaladas. Ahora no podés cantar más. Con la toalla mojada. Hay otros tangos ahora. Pero es una locura. Es toda agresión a la mujer como normal. Y es como que la mina está mejor si la cagás bien atrompada. Bueno, estas cosas de naturalizar y ser un poco también, y lo decimos en la obra, de estar atenta a las primeras señales. Porque no de la noche a la mañana un tipo produce un femicidio, asesina a una mujer, sino que hay muchas señales anteriores. Un golpe, una estepida, un no te metás, un parada. No, y antes, cuando te denigran adelante la gente. Exactamente. Es muy difícil analizar al tipo en ese final que es el que mata. Tenemos que alertar y despertar la conciencia del primer tiempo. Las mujeres podemos decir no mucho antes de llegar al femicidio. Es tan difícil. Sí, pero se puede. Lo importante es hablar. Por eso nosotros damos ese folletito que es Hablar Salva, donde también damos todos los teléfonos donde las mujeres que son víctimas de violencias o que conocen a una mujer, una amiga, una hermana, o una señora que trabaja en su casa, una empleada doméstica, que a veces no saben a dónde acudir, poder también promover que se están haciendo muchas cosas. Obviamente faltan y ojalá que en el gobierno de Daniel Scioli, aparte con el compromiso de las mujeres y la igualdad, este tema sea un tema de Estado, porque la violencia no es un tema social, es un tema político. Es un tema en donde el Estado tiene que intervenir. Porque hablar también de violencia es hablar de inseguridad. La inseguridad más tremenda que es la inseguridad dentro de la casa. Bueno, ¿sabés qué? Yo siempre lo cuento, a mí no me da vergüenza contarlo, yo fui golpeado por mi viejo y mi vieja. Dos locos importantes. Bueno, una cosa es cuando le dicen, le pegaron un sopapo al hijo que está pésimo. Y otra cosa es cuando antes te pegaban con una hazaña, que era hasta que no te veían retorciendo el tiempo para abajo. No, no, sí, bueno. Pero sigue pasando todavía. Pasa todavía, pasa. Bueno, yo no lo pregunté, un día había una mujer en la calle que se amarró a la hija. Ay, no, no, eso es tremendo. Le dije todo, le pregunté, vos no tenés derecho, ¿cómo vas a hacer eso? Le pegó. Y yo me acordaba de mí, y no hay nada que justifique pegarle a un hijo. No, 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 nada. A mí me pasó una cosa que exactamente lo que vos decís, en la calle yo estaba en un estacionamiento, y estaba un hombre con un bebé en brazos, y una mamá con un nenito de tres años, y la madre, tum, tum, pegándole a la madre. Le digo, escúchame, le digo, no le podés pegar a tu hijo. Claro. Yo hago lo que quiero. No. No, vos no podés hacer lo que querés. Vos mirás la cultura, es mío, si quiero, lo retuerzo. Claro. Está loco. No es una cosa un objeto de un niño, pero bueno, por eso... Tampoco es un objeto de tu mujer. No. No, bueno, esa es la cultura de la cosificación. Pero por eso también creo que... Si le pegás es porque la considerás una cosa. Que la transformación también tiene que ver con la cultura y con la educación. A mí el tema, me encanta que lo hagan, y me interesa mucho, porque también venimos de una generación, le digo, ay, me voy porque mi marido me mata si no le hago la comida. ¿Verdad que me llamó una señora Leire? Claro, sí, sí. Dice, yo a mi marido lo amo, le corto las uñas, los pies, le lavo los pies. No, vos estás chiflada totalmente. Vos no sos una gay, vos sos una idiota. Claro, sí, sí. No, pero él se enoja si no se lo hago. No, pero esto que decís vos, de naturalizar el lenguaje. Ay, si no hago esto, me mata. Me mata. No. Y si no le hago la comida, me mata. Ay, mi marido me ve con esta pollera, me mata. Claro. ¿Cómo es esto? No, 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 porque un día el marido la ve con esa payara y la mata. No, le da una idea. Claro. Y bueno. No, no, pero bueno, es un trabajo muy arduo. Esto hubiera sido muy gracioso hace seis años. Hoy es muy dramático porque hoy pasa... Todos los días nos levantamos con dos mujeres moritas. Miren. Cada 30 horas hay una mujer muerta en Argentina. ¿Cada cuánto? Cada 30 horas. Demasiado. Vamos una tarde y volvemos con las chicas. Mañana relato de una mujer en el Coliseo Poeta de la Plata, en el Coliseo Poeta de la Plata, en el teatro maravilloso. Entrada libre y gratuita. Van todas mis chicas de la Plata que me van a ver al teatro, siempre lo lleno ese teatro. Sí. La linda. Es precioso. La linda. 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 ¿Qué nombre? ¿Tu nombre? Luciana. 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 Giordano, Mavi. Giordano. Me acuerdo del peinador. Qué bien que la estábamos pasando. La estamos pasando y nos estamos riendo. Siempre en los cortes pasan cosas geniales. Después vamos a hablar de la... Decíamos que te queremos ir a ver a tu obra también. Cuando estrenes en marzo. Ahora es marzo arranco y la voy a invitar a la estrena. Paco, Mármol. Paco si queda con vida. Después que lo de la de Adriana. Celina y Emilia. Celina Fon. Emilia, que es una divina. Aparte es muy jovencita, tiene 26 años. Nos da toda una energía. Sí, yo la conozco como periodista. Claro. Ha estado con Tonietti esta chica. Claro, claro. Muy linda. Trabaja en Duro de Omar también, pero es su primera experiencia como actriz. Muy buena actriz también. Es buena actriz. Así que bueno, imagínate, está súper agradecida debutando con nosotras, que somos actrices. No, claro que sí. Pero es un amor, la verdad, que estamos todas redondentados. El color lo eligieron ustedes. Lo que pasa es que el violeta representa al color de la mujer. Y sanación también. ¿No, Lu? Sí. Tiene mucha profundidad el violeta. Tiene mucho que ver. Sí. Escúchame, hablando de sanación, mirá vos. Hablando de sanación, la agresión, la violencia de género es una enfermedad. De a dos. A ver, ayúdame, Lu. No sé si estoy tan de acuerdo con eso. No, no, yo no lo digo para discutir. Te pregunto, hablando de sanación, todo tiene, para mí, yo medito, y todo tiene una connotación. Yo creo que hay una enfermedad de a dos, pero no de a dos juntos. No hay un enfermo y otro que lo enferma. Yo creo que hay una persona que viene enferma de familia que es víctima. Y un enfermo social que es victimario. Es que no siempre pasa, porque hay mujeres que, a mí me pasó, y yo vengo de una familia súper constituida, estudiante universitaria, sin problemas aparentes, y viví una situación de violencia. ¿Con una pareja? Con una pareja. Ah, viste, te pregunto, porque siempre hay algo que nos desencadena escribir algo. Creo que, claro, es que eso fue el principio de hablar sobre un tema que, además, soy una persona muy observadora y lo veía todo el tiempo en la televisión y realmente me generaba mucha angustia. Pero no creo que sea, mucha gente dice esto de que la violencia es una enfermedad de a dos, y no creo que sea así. Creo que hay una cultura que te hace acomodarte a veces a situaciones que vos no querés reconocer, que son violentas. Las tomás como normales. Sí, o las acomodás, las justificás. Bueno, pero ahí está. Va a pasar. Es como una gripe. Yo creo que con el tiempo... Y la mujer puede cambiar. Claro, o sea, al hombre. Claro, porque las mujeres tenemos esta cosa de omnipotencia que creemos que podemos cambiar. Además hay... No va a cambiar, o no lo va a volver a hacer, o le das otra oportunidad. Además hay nada. Yo no tuve... No tuviste experiencia. No, tuve otro tipo... Viví otro tipo de violencia, pero no la violencia física. Hay una madre siempre que apoya, ¿no? Yo estoy tratando mucho el tema de las madres que ya por los 60, 70 decían a la nena de 13 años, 12... Desnudate que es el doctor. No, casate con este que me encanta. De hecho con un militar, ¿no? Por eso yo insisto con que la transformación es a través de lo cultural y de la educación. Claro, hay que cambiar la cabeza. Porque en la educación, digo, a los chiquitos desde que empiezan a leer y tienen esa maravillosa revelación que es un nene, que desde salita de 4, 5, empiezan A, E, I, O, U, y van y dicen farmacia, farretería. Desde el colegio tiene que haber ya carteles donde digan, mira, ni tu madre, ni tu padre, ni tu padre, ni tu tía, ni tu hermano, ni te puede poner un dedo encima, ni te puede tocar los genitales, ni te puede escupir, ni te puede insultar, ni te puede golpear. Eso está mal. Pero un niño que lamentablemente tiene la mala suerte de vivir y de nacer y de criarse en un ambiente violento, ese niño no sabe que eso está mal. Mirá, Victoria... Entonces naturaliza una situación que para ese niño es normal que le peguen o que hasta que a una niña después la violen. Pero obvio, en Amsterdam... Hay que seguir, seguir trabajando sobre ese tema. Vos me hablabas de Amsterdam y está algo. Y podemos hacer Amsterdam y podemos hacer Suecia y podemos hacer Inglaterra. Pero acá se arrancó mal de Alfonsín. Cuando arrancamos con el destape... Claro, claro, bueno, la fierro, la... La destape era un culo, una teta. Claro, claro. Pero no había que destapar el cuerpo, había que destapar la cabeza. Claro, claro. O sea, seguíamos con la revista enroscada yendo a misa a que nos echen la culpa de absolutamente todo, inclusive si va una mujer golpeada a misa, el cuero dice, bueno, hija, algo habrás hecho para que tu marido... Bueno, pero justamente, mirá qué curioso que vos nombrás esto, que en la religión católica, justamente, que dicen, no podés pecar porque sos infiel, es pecado. Son los mayores infieles. No, no, pedófilos infieles, degenerados... Entonces, gracias a Dios, ahora también tenemos un código civil que también cambió. Y que si vos te querés divorciar de una persona porque justamente no lo amás, podés divorciarte. Claro, como debe ser. La unión entre un hombre y un mujer tiene que ser el amor, y no otra cosa. Además viene bien, ¿no? El tipo a la noche te quiere levantar la mano, a la mañana te va a hacer el registro civil... ¡Chau! Ya está, eh, andate. Bueno, pero es un trabajo, digo, que tenemos que todos como sociedad tomar conciencia y seguir hablándolo. ¿Y todos estos temas se tocan en la obra o es simplemente, va, simplemente no, encarajinadamente la vida de esta mujer que es víctima de un... al hombre no se lo ve. No, 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 pero ahí lo he contestado. Sí, la obra tiene cuatro actos. Cada acto atraviesa un periodo de violencia. Y es un solo personaje, que es Aurora, y es el... por eso se llama relato de una mujer. Es el relato que ella hace de lo que está viviendo. Y el hombre no aparece en esta obra como demonizado, porque habitualmente en estas situaciones la mujer se enamora de este hombre. Y no empieza siendo un violento, sino que es un proceso largo que ella va descubriendo. Pero, digo, ella, el personaje y muchas mujeres que por ahí están del otro lado escuchando, en este momento registran una reacción, una acción que uno sabe que es violenta. No tiene que ser un golpe, puede ser un insulto, un pellizco, una tirada de pelo. Es el... es la posibilidad ahora de despertar, no llegar al último... Estamento que es el infierno. El infierno. Pues mirá que casualidad, porque vos hablás de esto y podemos hablar de una enfermedad. Vuelvo al tema. ¿Sabés lo que nos pasó en Mar del Plata, Babi? Maravilloso. ¿Qué es? Que de las dos funciones que hicimos, hubieron cuatro mujeres que fueron víctimas, o eran y son víctimas de violencia, que pudieron acercarse y que estaban las chicas del Consejo Provincial de las Mujeres, Cristina Álvaro Rodríguez... Y ahí nomás las sacaron. Y ahí ya las asesoraron. Y las asesoraron directamente con la Fiscalía. Y en el teatro están esas chicas para consultas. Claro, totalmente. Eso es barro. Y en el teatro... No, ¿sabés por qué te digo lo de la enfermedad? Porque casi todas las enfermedades graves tienen cuatro estadios. Uno, dos, tres, cuatro, como los actos de esto. Pero hay un viejo adagio en medicina que dice, cuando duele es tarde. Sí, yo coincido con Luque. Para mí no es una enfermedad. Yo creo que el hombre violento es muy difícil que se cure. Y la mujer violenta también, ¿eh? Bueno, pero en realidad yo también tengo como una contradicción a llamarlo violencia de género. Pero en realidad es violencia de género masculino hacia el femenino. Porque entre un hombre y una mujer en una pelea, físicamente, el hombre siempre pega la gana. ¿Por qué el hombre que le pega a una mujer o la maltrata con los hombres es cobarde? ¿Por qué es cobarde? Yo tenía una amiga que, casada con un juez de Comodoro Pi, embarazada con la nena en brazos, con su hija, le pateaba los tobillos. Y hasta llegó con un cuchillo tramontina a ponérselo en la garganta delante de la mucama. Llega la policía. La policía, sí, doctor, cuando dice que es juez de Comodoro Pi. Sí, doctor. No, doctor, ¿qué quiere hacer, doctor? O un poco menos que le dicen, ¿la quiere denunciar o la dejamos así? La mujer completamente indefensa. ¿Sabes cómo termina esto? Cuando la mujer se pone de novia. Un día dice, estoy en pareja. Chau. No fue más a la puerta a gritarle, no fue más a... Porque sabía que sale un hombre y lo caga trompada. Es muy simple. Y bueno, aparte de este tema, o sea, no tiene distinción tampoco de clases sociales. No. Igualmente, también me parece que sí hay que hacer un trabajo social importante con la gente de clase más baja, porque sí están más indefensos y las mujeres también están más indefensas. Por eso también este teatro lo hacemos de forma libre y gratuita para que todo el mundo pueda ir al teatro. También convencida que la cultura es un derecho y no un privilegio de aquellos que pueden pagar una entrada de teledastronama. Victoria Doneto. Adriana Salonia. Adriana Salonia, que está ahora con un Paco. Y precisamente no está ejerciendo la violencia él. No. Selena Font. Y Emilia Claudeville. Bueno, estas cuatro mujeres mandan un mensaje maravilloso a todas ustedes que algo... No hace falta, no se van a separar saliendo del teatro, no vayan con miedo, pero van a empezar a ver la vida desde otro lado. No se van a sentir tan indefensas. Y no se van a sentir solas tampoco. Claro. Y ahí mismo hay gente que las va a asesorar. Además, si la obra le produce un conflicto, ahí lo va a poder evacuar. Así que Chana hace la música y el relato... ¿Lo escribiste vos, Chana? Sí, es autora y directora. Autora y directora. Muy bien. Sí, sí, sí. Este relato de una mujer. Vos sabés que uno a veces hasta... Los hombres hombres estamos corrigiendo tantas conductas... Sí, sí, sí. ...hasta en el trabajo. Totalmente. Sí, sí. No, no. Yo los miro. No se dan cuenta los tipos, pero tipos maltratadores, tipos que por ahí puteaban a la producción. Seguro mi productora le está diciendo vos no, pero hace 30 años que está conmigo. Claro, claro. ¿Hace 30 años? Bueno, son muy buen jefe. Porque escuchaste. Ah, sí. ¿30 años? Sí, se queja y llena. Escucha su novela. Escucharon alguna vez un tipo... Un tipo fue a ver a un cura ahí en Saniciero para separarse. La mina. Y lo llama el tipo. Y va el tipo, ¿viste esto? Tito Luceardo. Dice, padre, ¿cómo se quiere separar? Si a esta chica le doy todo, su comida diaria. Escucha su novela. Era una situación. El cura me lo contase, pero lo decía con una naturalidad, como que le daba todo. Claro, sí. La tenía como un perro atado, ¿viste? Claro. Bueno, relato de una mujer. Obra teatral, video, poesía. Hay una pantalla. Sí, hay una pantalla. Y la poesía, que es vos, recitan las actrices. No, son videoinstalaciones que se proyectan durante todo. Cada acto tiene una videoinstalación. Y al final decimos una poesía de Alfonsina Storni. ¿Cuál? Tú me quieres, Alba. Ah, me quieres Nivea. 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 Sí. Nivea por la crema, no me acordaba. Nunca supe... Nunca supe si era Nivea o Nivea, ¿eh? No, Nivea. Nivea es blanca, como la nieve, de Nivea. Y la crema se llama Nivea por Nivea. Entonces, quién sabe, la pronunciamos mal durante toda la vida. Puede ser. ¿Y sí? ¿Sabés que sí? Es como licra. La lycra se llama lycra. Claro. No lycra, la marca es lycra. Y uno toda la vida dice lycra. Y hoy te tuve una discusión con Feynman. Qué raro. No, por algunos nombres que, viste, que es el rubio, el inglés que canta... A ver, te quiero ayudar, pero... Rod Stewart. Ah, Rod Stewart. Y me dice, no, es Rod Stewart. Y él dice Stewart. Digo, no, es Stewart. Y a veces nos pasamos la vida diciendo, y Nivea, yo de chico he estudiado los poemas de Alfonsina, y yo decía Nivea, y no Nivea. Y Nivea, y la crema es Nivea por blanca. Muy bien, bueno. Ah, no, pero busquémoslo, porque es interesante... Bueno, hay que googlearlo. Hay que googlearlo. Pero la crema es blanca, Nivea. Ahora se están agarrando la cabeza los productores del chivo de la crema. Que manden. Que manden Nivea. Escúchame, pueden mandar. Que manden crema Nivea. Que manden Nivea. Nivea, esos potesitos chicos para el teatro, a las mujeres cuando salen... Qué buena idea de sponsor. Y sí, espectacular. Y tiene que tener tres o cuatro sponsors. Y bueno, conseguimos, a ver. Toallas íntimas. No, no, no te hagan las feministas, escúchame. No, estoy... Toallas íntimas. Vibradores. Bueno, no, no, no. Decí que estamos en la hora. No, no, no. No, porque las mujeres no las compren. Por un lado son femeninas, pero por otro, como decís, crema noche. Tampoco es cosmético. Puede ser otra cosa, sí. No sé, lo que es el Socorro, un saco de milanesa. Pero tiene que tener cuatro o cinco auspiciantes. Es más, tiene que ser una gaseosa o una bebida. Bueno, no, no. Vino, le voy a decir, ¿sabés a quién? Espadone. Lo vamos a producir, Bavi. Yo te lo produjo. Dale. Espadone tiene el vino, ¿sabés cómo se llama? Sade. Me despacho. No sé si va a acabar fuera. Sade. Que Sade les auspice la hora. Bueno. Mañana lo hablo con Carlos que va a venir. Vamos a charlar. Pero no querés plata. Sí, sí. Somos actores. Obvio, obvio. Adriana Salonia, Serena Font, Emilia Claudeville. Es medio difícil. ¿Vos sabés qué? Paco debe estar pensando como yo en ponerle auspicio. Hay que apoyarla. No, aparte Paco vino a vernos a Mar del Plata. Se agarró, después ganó el Martín Fierro, agarró el auto, se fue a Mar del Plata. El Martín Fierro decía, es oso el cristiano macho cuando el amor lo domina. Y subió Adriana, Adriana en el auto y todas, imagínate, todas minas atrás, cuántas minas que tengo, porque nos sacó a pasear. Paco, si no fuera gallego, no se levanta ni a la mañana. Lo que pasa es que como tiene el tono y mano la área, a veces... Bueno, y mañana también va a la función, mi marido también va a la función, porque la verdad es un gran acontecimiento. Tu marido me dijeron que es talentosísimo. Sí, es muy talentoso, es músico, nos está viendo. Bueno, hoy llego de Córdoba porque... Me hablaron maravilloso de tu marido. No sé si ya está, pero bueno, un besito, no sé si se durmió. Me gusta el apellido de tu marido. Sí, sí, caballero. Imagínate. Bueno, nosotros, yo soy amigo Héctor Caballero, que no le queda ni el pelo ya. Claro, pero Caballero con B corta, el mío es Caballero con B larga, el mío es Caballero de verdad. Sí, esto va a andar todo el año, ¿no? Dando vueltas por todos lados. Sí, 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 sí. Hay que ir a todos los rincones. Hay que ir a todos lados. Porque una vez que uno larga algo de esto es un compromiso. Pero totalmente. Es que ya es un compromiso. Aparte ya esta semana ya nos están llamando de todos lados que quieren la obra, porque la verdad que poder, insisto, a través del teatro poder sensibilizar y poder poner nuestro granito de arena para tratar de lograr una transformación en esta problemática tan dura que nos atraviesa, que es la violencia contra las mujeres, es realmente muy gratificante. Y vos, ¿a qué te dedicas además? Yo trabajo en el Museo Vita Ah, vos sabés que yo tengo un amigo Que le compré un auto, Carlos Vázquez Que tiene el museo Piezas del Museo de Perón Ah, mirá Tiene muchas cosas de Perón Yo después te voy a conectar con él Un hombre macanudo Que después hubo un problema Que un sindicalista lo quería, el otro lo quería Y el tipo se quedó con el museo Pero tiene todo, trajes, ropa De todo de Perón y Vita Es más, tiene los trajes de fiesta de Vita Tiene cosas muy... Que sería bueno que se pongan ahí ¿Y sí? ¿Qué te parece? Hay que producirlo, Chani Y después, lamentablemente Bien, colecciones privadas Muchas cosas de Vapero Bueno, el museo es divino Aparte también tiene un restaurante abajo precioso Tiene la salita donde hicimos la obra No, digo lamentablemente porque una vez Robaron en los 70 Robaron al Museo de Luján Y se llevaron piezas de Vapero, de plata y todo Y están en colecciones privadas Sabías eso, ¿no? ¿Sabes cómo se llama mi hija? No Eva Eva Muy peronista ¿Y mi marido? Juan Domingo Juan Y Victoria, ¿te suena? Juan y Victoria Escúchame, el proyecto es seguir con teatro de inclusión Teatro de contestatario o comedia Bueno, obviamente también Aparte de esto Todas somos actrices profesionales Que también tenemos otros trabajos Adriana está grabando ahora también una miniserie con Quetano Yo tengo una propuesta ahora A partir del 28 voy a empezar a filmar también una miniserie O sea, nosotras obviamente Esto es un amor que tenemos Y que lo vamos a continuar Esta es la militancia Esta es la militancia La beta Pero también todas somos actrices y tenemos trabajos aparte No, por eso te decía Que si la obra anda a barro y va a Broadway Mejor Porque los actores Nos tienen que dar vergüenza vivir de esto Porque si lo que vos haces es digno Y estás dando todo Y te pagan por eso Puedes seguir haciendo lo mejor ¿Entendés lo que te digo? Puedes programar más giras y más obras Y más respuestas a la gente Yo creo que es como la política Yo gracias a Dios tengo un gran compañero Que es mi marido Que hace muchos años que está conmigo Hace 14 que estamos juntos Y yo después de ser mamá La verdad que yo produje un clic muy grande en mi cabeza Y yo tengo una vocación Y una pasión muy grande por mi actriz Yo siento que si no estoy arriba del escenario Y no actúo Hay algo de mí que está ¿Te quedaron resentimientos de lo que pasó con tu papá? Mirá, en realidad lo que pasa es que Para mí fue una falta No es que yo lo tuve y lo perdí Entonces Yo soy quien soy también por la historia que tengo Me parece que mi fortaleza Y toda la persona que yo me he convertido Tiene que ver inevitablemente con mi historia Y de donde vengo Eso es así Todos los seres humanos Por eso es tan importante la identidad de todos ¿No? Obvio Pero yo siempre Veo a Victoria Donda Te veo vos Veo a Cabandier Que a mí me cae barro, Juan Y de golpe Yo pienso en otros chicos, ¿no? A veces los asesinos Se olvidaron que esos chicos iban a crecer Y se olvidaron que esos chicos iban a ser grandes O se iban a jugar Pero acá estamos No pudieron No Están transformando el mundo Y es lo mismo que pasa Con los chicos Abusados por pedófilos El pedófilo se olvida Que ese chico un día va a ser un hombre Y lo va a cagar a trompás por la calle Pero de toda esta generación Que vos decís Que es la generación diezmada Los desaparecidos O los muertos Por el terrorismo de Estado Y que yo soy una sobrevivente de eso Hoy mi padre tendría sesenta y ocho años Joven Sería un tipo muy joven Claro Y sin duda seguiría siendo Militando, trabajando Militando, luchando por los ideales Por lo que él creía que era justo Como tantos otros Pero vos no enterraste a tu papá A tu mamá lo enterró a tu papá Sí Vos imaginate Siempre le explico a los chicos yo Lo que es andar por la calle Buscando la cara Dice, ¿será esto? Por eso el año pasado Cuando Estela pudo reencontrarse con su nieto Fue una emoción tan grande No sé, yo recuerdo ese momento Exactamente lo que estaba haciendo En un momento que estaba Que estaba en una camioneta de gira Y yo me largué a llorar Como tantos otros seguramente Porque sin duda para mí Las abuelas son Dentro de lo que es la historia de la Argentina Las grandes heroínas de nuestra historia Cuando se ganó con Alfonsín la democracia Nosotros llevamos muchísimo a las marchas Me acuerdo que marchaba la doctora Esteves La doctora Esteves era una microbióloga Que fue una de las primeras en trabajar con el HIV Y fue profesora mía de la facultad La Universidad de El Salvador Y nos emocionábamos mucho Cuando pasaban las abuelas Y uno fue viendo a las abuelas Como los porotros en agua Como se iban arrugando, arrugando, arrugando Y el pañuelito cada vez quedaba más grande Pero, hablando claramente Y haciendo un poco de hincapié en la política Me llevé una gran decepción con Ebe Yo creo que Ebe ensució los pañuelos No la conozco No, no, sí A mí me desagrada mucho Pero, a lo mejor Si vos lo comentás así Dices, este es facho No, yo sufrí todo lo que la dictadura Te puede hacer sufrir Pero no me gustó el negocio con Joclender No me gustó la salida de Ebe final Me pareció bochornosa No, creo que opacó a las demás mamás Que son maravillosas No, yo creo que eso no se apaca La luz que tienen las abuelas No, no, no No se usa el pañuelo para hacer casas y estafas No se usa Y si tenés dignidad para luchar Tenés que pararte Acojonarte en la puerta de Comodoro P Y decir, señores Yo traje a este delincuente Y yo soy responsable Y no criticar a los demás Yo eso siempre lo digo Porque sería un hipócrita Si dijera que estoy en todo de acuerdo No, seguro Y que me encanta Carlotto No me gustó la crítica del Papa Tampoco me gusta el Papa Yo soy medio jodido Pero... Mirá, yo no soy católica Diré en la iglesia Pero la verdad que con este Papa Yo estoy alucinada ¿Estás contenta? Sí, sí Me parece un progresista maravilloso Sí Se los compró todos A mí me gusta Hizo suscripción de socios Bueno, pero... En una iglesia Que no aceptaba a los homosexuales No aceptaba a los divorciados No aceptaba a nadie Y se estaba quedando sola Y la gente se iba con el pastor Jiménez Con él y con el otro Pusieron a este Papa Bueno, pero entonces... Ahorita los dedos No te desongo a la pileta No Yo creo que tuvieron que salir a conquistar gente Y han conquistado hasta que la misma Cristina Y Carlotto que no lo querían Se metió a toda la revolución También, ustedes que militan con esta obra Hay que terminar con los militantes oportunistas Ahora que viene Scioli Que deje de trabajar a los artistas Que deje de trabajar a los que saben Y que se saquen las rémoras que tiene alrededor Como todos Que son los que ensucian la democracia Mientras tanto, ustedes siguen trabajando Y haciendo democracia Relato de una mujer Chana la escribe Chana la vende Chana toca la guitarra Chana la hace todo La canta Chana la mujer Y maravillosa la obra Vaya mamá Mañana Chana la mujer